Con este dispositivo diseñado en la Universidad de Granada, estos investigadores han conseguido reproducir el proceso digestivo humano y lo hacen en el interior de una sola gota. De este modo han conseguido comprobar como una de las proteínas de la leche que produce alergias a la misma, al modificarse con luz pulsada, se digiere mejor. Hemos visto que es más digestiva la proteína, eso es lo que nos permite nuestro simulador de digestión, no solamente ver el proceso completo, sino ir paso por paso y ver dónde se ha conseguido que esa proteína sea más accesible para la enzima. Lo que hacemos es que cambiamos hasta ocho o diez veces el contenido de la gota, lo que nos permite hacer un proceso en varias etapas, por ejemplo, el de la digestión. En el Centro Tecnológico Acti Tecnalia de Bilbao se ha modificado esa proteína con luz pulsada. En Granada se ha comprobado que la proteína modificada es más digestiva y, por lo tanto, se podría reducir la alergia a la leche. Para simular las condiciones del estómago lo que hacemos es cambiar el interior de la gota por unas condiciones de pH ácido y serían las condiciones del estómago. Octopus, como se denomina el dispositivo, ha sido desarrollado y construido en la universidad y cuenta con un software que reproduce en tiempo real lo que sucede en el interior de la gota. Se puede hacer una monitorización en tiempo real del proceso que se está originando en la gota. De hecho, es el único sistema que hay en el mundo que haga este tipo de cosas. El siguiente paso será comprobar en qué medida se reduce la alergia a los lácteos al conseguir que esta proteína sea más digestiva.